Aquí estoy Noche y día te busco, no te puedo encontrar Noche y día te busco, no te puedo encontrar Ay, ¿dónde estás mi linda flor? Yo caso mago ambrita Ay, ¿dónde estás mi linda flor? Yo caso mago ambrita Desde lejos yo te veo que tienes otro amor Desde lejos yo te veo que tienes otro amor Quise hablarte y no pude jamarte a mi Wacani Ay, quise hablarte y no pude jamarte a mi Wacani Ay, muchachita de mi vida, quise hablar contigo y no te puedo amor Escríbeme por Whatsapp a todas las redes sociales Donde me suelen a mis canciones Sube, sube, sube el volumen DJ Con este saludo, para el sonido, Wilmer Póngale sabor Noche y día te busco, no te puedo encontrar Noche y día te busco, no te puedo encontrar Ay, ¿dónde estás mi linda flor? Yo caso mago ambrita Ay, ¿dónde estás mi linda flor? Yo caso mago ambrita Ay, ¿dónde estás mi linda flor? Yo caso mago ambrita Como no, saludando a todos mis colegas Toda mi gente linda de Queens, Bronx Toda mi gente de New Jersey Como no, ahí hay con Ericko Para todas mis colegas Donde suenan las canciones música Cañari Desde lejos yo te veo que tienes otro amor Desde lejos yo te veo que tienes otro amor Que si hablaste y no pude jamarte a mi Wacani Ay, que si hablaste y no pude jamarte a mi Wacani Muy pronto volveré Nuevamente Para hacer bailar, hacer gozar A todos mis colegas Toda mi gente linda de Queens Lo insisto, Castro El mágico del amor Marcando diferencia Se va el sabor